Hola a todos, aquí estamos en CafeRacer, día 28 de enero 2020 y revisando los vídeos de la moto de la semana. Acabamos en el noveno, así que vamos a por el décimo capítulo. Pues bueno, como veis aquí arriba, numerosas pestañas abiertas, mil anuncios, motos.net, vivo, la maneta, Wallapop. Estos son los portales más recurridos, bueno, por lo menos para mí. ¿Y qué moto quería enseñaros hoy? Pues vamos a ella. Una Suzuki GS500 por 1100 euros. Que no, que esta no es. No está nada mal, porque además es un modelo bifano, me parece bastante graciosa. Kilómetros razonables y se ve en muy buen estado, la verdad. Pero no, vamos a por otra. Ah, indica en millas, esto no me gusta tanto. A por la siguiente, fijaos. GSX-R, la 1100 y en 1000 euros. A menos de un euro el centímetro cúbico. A ver, 102.000 kilómetros, que no son pocos, eso hay que decirlo. Pero sin duda se ve que ha tenido un cuidado estupendo. Estos escapes son unos escapes artesanales, que aunque no se ve la marca, juraría que son unos snap-on. Algo así, escapes artesanales que se fabricaban en Madrid, que es justo donde está la moto. Si alguien me corrige, pues se lo agradezco. Pero me suena al 90 y largos por ciento que lo son. En fin, ¿qué le faltaría? La tapa del colín, que igual la tiene. Y la verdad que en estos 1000 euros, es que, fijaos que es un modelo con horquillas invertidas. Solo el tren delantero de esta moto ya valdría los 750 euros. Entonces, bueno, solo el despiece de esta moto ya, depósito por un lado, asiento por otro. Todas las tapas, el motor, carburadores, llanta, basculante. Solo en despiece se sacaría más. El teléfono del señor, o de la señora, quien la venda. Y la verdad que la considero una oportunidad. Es más, la última GSX-R 1100, que cogimos. Esta es bifaro, pero con la cúpula. Uy, con la cúpula. Con el cristal delante, como lo digo. No es un bifaro que salga como el del RC30, sino que está cubierto por este plastiquito. Pues bueno, es el modelo del 91. La que teníamos nosotros hace recientemente. Una roja, era del 90. Y que nos costó un precio similar, pero bueno. Esta vez la compartimos con vosotros. Ni he contactado, pero ya os digo, que en despiece, mismamente ya lo vale. Entonces, 28 de enero, oportunidad. Este vídeo lo publico hoy. Así que para el más rápido, y veréis que es una muy buena moto. Estas motos tenían una potencia salvaje, descomunal. Y, mira, un retrovisor se ve azul y otro negro. Ahí ya, sí, los retrovisores los tiene multicolores. Hombre, la moto perfecta no va a estar, sino el precio sería superior, rondando los 2000 o más. Y esta moto, os voy a decir quién la tenía. Vanilla Ice. A ver si GSXR, a ver si os suena. Aquí le tenemos. Cool a size. Y el modelo es este mismo. A ver si carga, que está un poco atascado esto. Sería este mismo modelo, el bifaro, con el cubierto por el plástico. Pero la que quería enseñaros era esta, pero no se termina de cargar ahora las demás imágenes. Pero bueno, una muy buena moto sin duda. Así que nada, espero que os haya gustado. Y quien la desee, pues a por ella. Un saludo.